Y así suena, el rancho más humilde de todo México, viejo A la orden del señor, traemos un buen equipón Con los rostros tapados, traigo las 5-7 y no ando preguntando Ya saben que soy la acción, para que se pase respondo en calor Y no andamos jugando, respeto al que respeta, que el morro trae mando Ay como pesa el chalecón, se ven las blindadas y el polvaderón Todos camuflajeados, aquí somos de huevos y el rifle asomado Saben que zona de guerra, ando en la quema, sin ningún problema Y voy quemando cruz de la más buena Rojo, rojo, ese es mi lema, sigue dando la mata, la fiesta lo acaba Es tu morra conmigo, por eso nos marca Y así suena, el CDR del otro Y así nos manos, vamos viejo Y así suena el Yosa Polvo rosa pa' expirar, traigo pacas gruesas y truenos champán Que vida me estoy dando La charola pesa todo controlado Una llamada al carnal, jalece pa'l rancho, vamos a tronar los cuernos a su lado A su lado una baby y un gallo forjando Y roleteando en el canal, me gusta la fiesta y así seguirá Todos andan doñados La hielera está a tope y corrido sonando Saben que zona de guerra Jalando en la quema, sin ningún problema Y voy quemando cruz de la más buena Rojo, rojo, ese es mi lema Sigue dando la mata, la fiesta no acaba Tu morra conmigo, por eso nos marca Y que siga la matando, viejo Y que siga la matando, viejo